...ya que está con nosotros. ¿Cómo andamos? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Acá estamos. ¿Qué se cuenta? Y acá está, mirá. Entre el campamento anticapitalista y lo que gana un diputado de la provincia de Buenos Aires. Vos sabés que me impresionó porque creo que la última frase es y no vamos a laburar, ¿no? Ah, esa es la frase. Y no vamos a laburar. Y no vamos a acá. Y no vamos a laburar. Sin la S. Claro, viste, son capitalistas o anticapitalistas. De laburar ni hablamos. Y no vamos a laburar. Y otra cosa, los que estaban allí en el campamento anticapitalista son, muchos de ellos, parte del día que arrojaron 14 toneladas de piedras al Congreso. ¿Te acordás? Sí, sí, claro. Claro, exacto. Hay que recordar también esas cosas, qué sé yo. Sí, sí, sí. Porque hay algunos que dicen, no, no, nosotros no tuvimos nada que ver. No, nada que ver. Fue el gordo del mortero. Sí, claro, claro. El gordo del mortero. Sí, claro. No, no, no. Sí, ponele. No. Ponele, no. Pero me asombró eso de la última frase de muchaches. Y nos vamos a laburar. ¿Querés que lo veamos? Sí, claro, dale. Ponele, ponele. Ponele porque me encantó. Me encantó. El muchaches de la izquierda. Dale. Dale. El muchachos de la izquierda. El muchachos de la izquierda. Ahora lo vamos a hacer. Ahora lo vamos a organizar. No vamos de campamento. No vamos para Luján. Y ahora el capitalismo no va más. Vamos todos a la calle. Y los fachos a laburar Y los fachos a laburan para mantener a los otros Y esto va pegado a lo que yo te iba a decir hoy Porque hoy Una investigación de Clarín Hablaba de 600 mil millones de pesos Para los piqueteros amigos del gobierno 600 mil millones de pesos Algo así como más de 1500 millones de dólares al año ¿Te acordás cuando Tolosa Paz dijo Que lo charlamos vos y yo Tolosa Paz dijo Este no es el ministerio de los piqueteros Y nosotros dijimos Los piqueteros malos para ellos Los piqueteros del bien Están bien a resguardo La CCC, el Evita, Grabois Y no sé quién más Realmente impresionante O sea Los fachos Los que laburan Para pagar toda esta fiesta Los que no quieren ir a laburar Los zánganos Me gusta eso de los zánganos Sí, claro, tal cual Porque parásito es demasiado fuerte Los últimos números Los últimos números Hablan de 6.2 millones de trabajadores formales privados A eso le sumás 400 mil autónomos A eso le sumás 2.9 millones de monotributistas Y más empleados domésticos Y qué sé yo Eso te da algo así como 9.7 millones de personas Que bancan A 12 Exactamente Bancan al doble o al triple Casi doble Cerca de 29 millones Que todos los meses Pasan a cobrar un cheque Más todavía Es una forma de decir No pasan a cobrar un cheque Entre los piqueteros Los jubilados Empleados públicos Qué sé yo Por eso no quieren No quieren que esto se termine Vos fíjate que Hay una sutileza Que no es tan sutil Viste que no hablan De No hablan ni de Cristina Ni de Alberto Ni de Massa No Hablan de Galperín Y de Milley De Milley y de Granata Creo Y como me decía recién Jonathan Loire Y no gobiernan Entonces Estos muchachos Saben que quizá Con el kirchnerismo El problema es que No se les saque Ellos piensan que el kirchnerismo Seguiría con el curro Del estado presente De los subsidios De ¿No? De la guita fácil Lo que temen es perder Por eso también Esto lo linkearía Con el flyer De Pietragala Viste que dicen Sin Cristina nada Nada sin Cristina Nada sin Cristina A ver Pablo Yo no sé si Ahí están Yo sé que están En la En la transición Pero nosotros pusimos Lo puso Javi Recién Javi Lanari Hicieron todo un videito Pietragala Yo decía Sin Cristina Que sería Pietragala Por eso está muy bien Decir Nada sin Cristina Obviamente Sin Cristina Tendrían que ir a la burra Tendrían que ir a la burra Que es peor Totalmente Totalmente Entonces todo tiene que ver Con este operativo clamor No es solamente que la aman La adoran Son fanáticos Sino que además La necesitan Pero ahora Yo lo que no entiendo Es Que es el operativo clamor Porque Si está proscripta Para que la van a ir a buscar Para que sea candidata Está bien eso Claro Si no puede ser Si está proscripta Por la justicia Y que se yo Para que la vas a ir a buscar Primero la quieren convencer Porque ellos saben En el fondo Que la proscripción Es una excusa Ella misma decidió No voy a ser Por eso Hoy lo escuchaba Aníbal Fernández Decir algo que es muy cierto No está proscripta Pero viste que El frente de locos Te hace honor Porque inmediatamente Salió Agustín Rossi A decir Si está proscripta Entonces Pónganse de acuerdo Maestro Aníbal Fernández Además Aníbal Fernández dijo Un amigo me contó Lo que pasó adentro Yo no estaba Porque estaba en Francia Exacto Pero tengo un amigo Que me contó Tres horas hablando De la proscripción Claro Estuvieron como hasta Las dos de la mañana Che ¿Querés ver? Si Paren un poquito No somos tan idiotas Exacto Yo entiendo Que hay mucho termismo Y mucho pulpismo Y ustedes Se aprovechan Exacto De esa gente Porque En realidad La subestiman Si ¿No es cierto? Los tratan como idiotas útiles Al militante Lo tratan como idiotas útiles Lo tratan como idiotas Si, si, si 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 Pero que es así Vos sabés Y esto no lo decimos En detrimento de los militantes No, al contrario Si no a favor A favor Al contrario Porque los destratan De tal manera Maestro Cabeza de termo No te dejes engañar Te mienten Te mienten Te hacen un relato Mentiroso Mentiroso Podemos ver A Don Pietragala Este Viste que está la onda De los videitos A ver Tributo a las que Hace TikTok Mira Compañeras y compañeros Esteban Echeverría Este 25 de febrero Vamos a llevar adelante El plenario de la militancia Recordando a nuestro Gran querido Néstor Kirchner Y hablar Sobre la proscripción Que lleva el poder judicial Y los sectores de poder Contra Cristina Fernández de Kirchner Obvio Sin Cristina no hay nada Por eso la militancia Nos tenemos que organizar Tenemos que debatir Y tenemos que construir El país que queremos La provincia que queremos Pero también El municipio que soñamos Nos vemos este 25 Los esperamos a todos Pero señor Cuatro años tuvieron Para construir No pudieron construir Ni la nación Que querían Ni la provincia Ni los municipios Que querían Cuatro años gobernaron Te diste cuenta De lo que yo te dije La vez pasada Hay dos posiciones Nuevas para el relato Cristina proscripta Y estos cuatro años No existieron No existieron Tenés razón No existieron Nunca Cuatro ¿Cuándo gobernamos? ¿Nosotros? No existieron Todo terminó con Macri Y ahora Tenemos que volver Al gobierno En el 23 Se terminó Estos cuatro años No existieron Como si no Ellos no tuvieron Ningún Cristina no tuvo Ningún tipo de responsabilidad Porque ella no tomó Ninguna decisión No, no, no Alberto surgió de pronto Los suyos En el gobierno No tomaron ninguna decisión En el gobierno Nada, nada Esto es lo que resume Este concepto Mirá, dale Dale, poné Ahí está Nada Sin... Nada Y con... Nada Sí, nada 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 de laburo Nada de subsidio Nada de guita fácil Te vas a quedar sin nada Eso es Nos vamos a quedar sin nada Sin Cristina Exacto Sin ningún curro Es un mensaje subliminal A la militancia Claro Ojo que se quedan sin nada Se terminan los curros Ojo que se terminan Se terminan los curros Escucha Aníbal Aníbal Yo creo que puso Las cosas Donde corresponden Sí, no hay No hay proscripción No Dijo esto A ver Resulta que los que dicen Que Cristina está proscrita No estando proscrita Solo quieren proscribir al presidente Es una locura ¿Por qué decís Que quieren proscribir al presidente? Porque lo dice al presidente Que no puede competir Le dicen directamente Que no puede competir Pero se dijo en esa unión Ustedes deben tener amigos Que han estado dentro de esa unión Tres horas debatieron ese tema Que como el presidente es presidente No tienen que competir Entonces porque le dé la ventaja a los otros Y no es cuando Las cosas son así ¿Quién dijo eso? Te das cuenta de una cosa, ¿no? Como Cristina No puede competir Porque ella misma dijo Porque proscripta no está Ella mismo dijo que no va a competir Alberto tampoco tiene que competir Llegamos los dos Nos vamos los dos Nos vamos los dos Exactamente ¿Quién dijo eso? Bueno, debe tener un gran problema Aníbal Aníbal encuentra más adversario adentro que afuera No, tremendo Tremendo Pero le doy la razón No, Néstor tiene razón Tiene razón Obvio Vos fíjate Este fin de semana Me fui a lo de Rolo Villar a palcarse A comer un asado el sábado Fuimos con Willy Qué grande Entonces tuve muchas horas de ruta Para ir y para volver Sí, sí Y ¿Sabes qué me torturé? Empecé a escuchar todos los medios del gobierno Con la bajada de línea del gobierno Yo te digo una pregunta ¿Vos entrenás para Fakir? Cuatro horas y media de ida Cuatro horas y media de vuelta Escuchando a los periodistas Willy El domingo Willy Volví el domingo Escuchá Volví el domingo a la mañana Te torturó Escuchá Te quiso torturar No, 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 no Yo fui solo, solo, solo Solito Ah, eso es bueno Eso es bueno Eso es bueno Yo cuando jodo, jodo solo No jodé la vida a nadie No, no Yo jodo solo, solo Me divierto solo Está muy bien Escuchá Entonces vení escuchando la radio Domingo El domingo fue el día del cumpleaños de Cristina Claro, me imagino Desde una radio oficialista Pero nunca había escuchado una cosa igual Sí Cristina, feliz cumpleaños Te mandamos un beso muy grande Te queremos Todos acá Todos los conductores Todos los periodistas Un chupamedismo Realmente impresionante ¿Cuál era el concepto general? La bajada de línea Sí ¿Por qué está Cristina proscripta? ¿Por qué? El argumento es el siguiente Como hubo un fallo de primera instancia Donde la condenan Sí A tantos años de prisión Y a la inhabilitación Para ejercer cargos públicos Ahora va a venir la segunda La Cámara Claro Y seguramente durante este periodo La Cámara va a decir Lo mismo que en primera instancia Va a confirmar el fallo de primera instancia Y dicen La Corte Que se tiene que ir Ya La Corte seguramente Antes de las elecciones La va a proscribir Porque va a confirmar la condena Mentira 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 porque No va a ocurrir así Claro Ahí unen el relato con Lula Con la película de Lula Exactamente Claro Exactamente Yo creen que Como si A Cristina le van a hacer lo mismo Que a Lula Hay que decirle Mentira Mentira total Primero la Corte No tiene nada que ver El funcionamiento de una con la otra Bueno eso lo pueden explicar mejor ustedes Con el doctor Yessi Acá la causa La causa La sentencia final O en todo caso La cosa juzgada Va a llegar Como pasó con Menem En el 24 En el 25 En el 26 Pueden pasar quizás 24 años Como con Menem Exactamente Porque la corte se va a tomar Todo el tiempo del mundo Para eso Es posible que en segunda instancia Se dé la resolución Es posible Es posible Ponele Pero seguirá siendo candidata Pero todavía Podrá seguir siendo candidata Exactamente Y podrá asumir Exactamente Si gana O sea que no está la proscripción En ninguna parte De ninguna manera De ninguna manera Pero como la necesitan candidata Exacto Cristina sabe que no puede ser candidata a presidente Porque no gana en segunda vuelta Apenas si llega a clasificar para la segunda vuelta En la primera vuelta Y ella lo sabe y es consciente Y no quiere ir a perder Porque se termina el mito Claro Se termina De la invulnerabilidad Entonces la quieren acompañando a Kicillof Sí Como senadora Y ahí entra seguro Y es la gran triunfadora ¿Entendés? Sí, tal cual A presidente No importa quién O sea, la presidencia Eh, qué sé yo Calculo que va a haber un espacio, ¿no? Ahora, deben estar muy preocupados todos, ¿no? Viste por los análisis de fin de semana Y están muy preocupados Todos, ¿eh? Todos Inclusive los de la oposición Exacto Muy buenas Muy buenas El editorial de la Nación de ayer La nota de Joaquín Morales Solá La de Lioti el sábado La de Jorge Lioti Espectacular Espectacular, ¿no? El sistema bicoalicional Está en peligro, en riesgo Sí Está en riesgo el sistema de representación En la Argentina Y acá Cada uno vive en su cumple, ¿no? Cada uno está como en su cumple Este... ¿No? Acá Acá no hay demasiado tiempo Por primera vez Las encuestas que son relativas Algunas le dan arriba a Horacio Otra arriba a Patricia Falta mucho Falta mucho Yo te digo una cosa Hablé con varios encuestadores Y todos coincidieron Falta mucho todavía La gente está en otra Esta foto de hoy Lo mismo pasó en el 2015 Sí, sí, sí A esta altura A esta altura Macri no era ni soñaba ser candidato Estaba tercero cómodo Exacto La cosa estaba entre Masa y Scioli Totalmente Ahí, ¿no? Creyó en diciembre Masa Después a la altura de marzo Era Scioli arriba de Masa Pero Macri venía tercero cómodo Entonces La verdad La verdad Hacer especulaciones hoy Hoy De quién puede ganar una elección Qué sé yo Es un juego Además, acordate que Había encuestadores Que aún Ya lanzada La carrera presidencial Decían En ese momento Que Scioli ganaba En primera vuelta Sí, sí Los Artemio López Los Roberto Bachmann Sí Los, no sé El otro ¿Cómo se llama? El de la El de la Matanza No me acuerdo ahora Cómo se llama Otro encuestador de cuarta Que ganaba cómodo En primera vuelta El establishment Compraba eso ¿No? El establishment También parte del establishment Compraba eso Sí, ponele Qué sé yo Pero no importa Lo que sí Estoy totalmente de acuerdo Con eso De que la foto Está lejísimo Muy lejos La película Y como dice Durán Barba La gente está Verdaderamente en otra Hoy la gente No Vos te hacés una pregunta Política Y la gente está Preguntarle Sobre la política A la gente Hoy Es casi Tiene otra Tiene otra Provocarla La inflación La economía El trabajo La seguridad Exactamente Los grandes problemas De la gente Es eso No 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 La pavada De la proscripción De Cristina No están en eso No están en la pelea La reta Bullrich La gente No está en esa historia Ni siquiera en mi ley Qué sé yo Está muy alejada la gente De las disputas políticas Mi ley Se conserva No baja tanto como los otros Por defección Entre 15 y 20 puntos Por defección Ponerle 23 Porque los otros bajan O sea El grave riesgo Es la atomización Donde todos parezcan Mi ley Representa el hartazgo De la gente Con la política tradicional Es eso Es eso Pero ojo Que hoy por hoy Mi ley Le saca tanto Al frente de todos Como a Juntos por el Cambio Totalmente No es como Como te lo venden Desde el gobierno No Mi ley le saca a todos Juntos por el Cambio No No al contrario A los jóvenes Como la mística Del frente de todos Se terminó La mística No arrastra a un joven Hoy ya La cámpora No es mística No Cristina No es mística Eso se terminó Pasaron muchos años Entonces La verdad que Bueno nada Mi ley representa eso Si Esta semana Va a haber Va a haber Definiciones me parece Esta semana Se lanza Horacio Rodríguez La red Si creo que Miércoles El jueves El jueves Si Sin esperar Que Mauricio Macri Diga que va a ser Es el dato político Mauricio no va a ser Bueno por eso Pero Todo el mundo decía Bueno esperemos a ver Si dice que no va a ser Para salir Creo que Mauricio Macri Está de viaje En Europa Por eso Vuelve Segunda semana de marzo Segunda Vos crees Sinceramente Que Alguien Que Va a ser candidato Se lo va a pasar Viajando Desde diciembre El año pasado Un mes a Qatar Después se fue A Qumelén Ahora Se fue A Europa Si Vos te crees Que un candidato Alguien que tenga En su cabeza Ser candidato A presidente No se va a tomar Esos tres meses Para hacer campaña Yo te contestaría Como 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 No se No se Que se yo No se No se Que se yo Está tan rara la política Eduardo No En la lógica no En la lógica no Ahora Este Los radicales Van a tener Candidato O no Van a tener Candidato Si Morales Si Manes Candidato a presidente Digo Candidato a presidente Si Si A ver Vamos a ver El 24 de junio Si se inscriben Pero no se inscriben Por eso Los próximos 60 90 días Son claves Si Marzo Abril Mayo Esos 3 90 días Si Por eso falta mucho Para definir Muchas cosas Si Si Va a haber muchos Que se han lanzado Como precandidatos Y a último momento Van a decir Bueno yo Hasta acá me dio La nafta Exacto Ah porque la nafta Es importante La nafta Si no Claro Exacto Vos para las PASO Dicen los que saben Para una PASO Necesitas por lo menos 20 millones de dólares Para la campaña Para las PASO Para la campaña Porque además Boletas Fiscales 20 millones de dólares Transparentes Con Blanco Por eso Con boletas Blanco Blanco Quienes son los Quienes son los que la ponen Blancos Exactamente Blancos No hablamos No hablamos de la negra No, no, no Blancos No Blanco Entonces No es para cualquiera Ah yo voy a ser candidato a presidente Y Perfecto Y Y después Y después necesitas por lo menos Para la presidencial 80 Y 80 más 80 Para la gobernación de la provincia de Buenos Aires Necesitas 50 millones de dólares Más o menos Por eso la caja política que hacen los muchachos Este No es tan fácil No es tan fácil Bueno querido Querido mío El placer Abrazo muy grande Abrazo